Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy 28 de julio recordaremos a una doncella donde su admirable testimonio de sólida formación deben ser puestos ante los jóvenes de este tiempo. Estamos hablando de Santa Alfonso de la Inmaculada Concepción. Ana, cuarta hija, nació en Kerala. Ingresó en el convento de las Franciscanas Clarisas. Recibió el nombre de Alfonso. Consideró toda su vida como un holocausto a Dios. Ofrecía cada sufrimiento al sagrado corazón de Jesús. Murió en 1946. Fue canonizada por Benedicto XVI. En Roma el 12 de octubre del año 2008. Entra a vos. Amén.